Hola, estamos aquí junto a Pablo de Salvador, ganador del concurso Mr. Vichy. Hola Pablo. Hola. ¿Cómo estás Pablo? Bien, gracias, estoy bien. Contento. Qué bueno. Cuéntanos de ti, ¿qué haces? ¿Dónde trabajas? Yo soy profesor y comunicador, trabajo en un colegio en Pudahuel, que es técnico profesional. Soy profesor de Historia y de Administración, y escribo en un sitio web. A eso me dedico. ¿Qué otra carrera te hubiese gustado estudiar? A mí me hubiese gustado estudiar, pensé que estudié periodismo cuando me entré a la universidad, y también pensé que estudiar ciencia política, cuando estaba por elegir qué carrera estudié. ¿Cuál es tu estado civil? Soltero con los comprometidos. Cuéntanos del concurso. El concurso Mr. Vichy Chile se ha hecho dos veces en nuestro país, ahora estamos en la edición del Bicentenario, y es un concurso que busca elegir a un representante de la comunidad gay y que transmite una imagen positiva de los gays en la sociedad chilena. ¿Por qué decidiste entrar al concurso? Decidí entrar al concurso porque fue como un desafío personal. Yo participé el primer año y quedé segundo, y en esa oportunidad me entregaron un flyer durante la marcha del Orgullo Gay. Me pareció una instancia atractiva y entretenida también, y para la segunda edición me lo tomé como un desafío personal. Tenía muchas ganas de probar lo que podía ganar. Cuéntanos de la experiencia de representar a Chile como Mr. Gay en el concurso mundial. Ah, bueno, sí, me tocó en febrero de 2010 viajar a Osula, Noruega, al Mr. Gay Mundo, representando a Chile. Es una experiencia muy enriquecedora, se pasa muy bien, conoces gente de todas partes del mundo, de Irlandia, de China, Tailandia, y te das cuenta de que hay realidades muy distintas de lo que es ser gay en el mundo, y de hacer muy buenos amigos. Lo único que sí que yo no me esperaba es que demanda mucho trabajo. Estás todo el día con actividades, atendiendo entrevistas, ensayos, sesiones de fotos. Es un poco agotador, pero es una experiencia muy enriquecedora. ¿Hubo comentarios o críticas de los apoderados cuando supieron que participaran en el concurso? Mira, no me tocó recibir críticas así directamente de apoderados. Lo que me pasó fue de un ex jefe mío que hizo, podríamos decir, como un reclamo en la dirección de educación de Pudahuel, que es la que agrupa todos los colegios municipales. Yo trabajo en un colegio municipal y él sí hizo un reclamo como que encontró que en el colon, que uno de los docentes de la comuna fuera gay y que eso se supiera. Pero no pasó de ahí, digamos, o sea, no tuvo eco su crítica. ¿Y qué hicieron tus alumnos? Bueno, mis alumnos para mí fue una grata sorpresa. En términos generales, la gran mayoría me apoyó y votaron por mí en la página web, porque la selección de los diez finalistas se hacía por votación popular. Y siempre me estaban preguntando cuándo era la final, qué actividades que tenía. Fue una grata sorpresa eso. Pablo, respecto a tu homosexualidad, ¿sientes que eres aceptado por la sociedad, que la gente en la calle te rechaza? ¿Cómo...? Bueno, yo creo que el tema de la aceptación es un tema como en desarrollo en Chile. Todavía hay mucha gente que es discriminadora o que tiene una idea rara de lo que es ser homosexual o que tiene muchos prejuicios. Yo en lo personal sí me siento aceptado y me siento como súper respetado por mi comunidad y por mi lugar de trabajo, por mi familia, súper apoyado. Pero hay muchos chicos que salir del clóset les significa perderse con la familia o perder el apoyo de los padres, no seguir estudiando, o tener que dejar la casa. Entonces hay realidades muy distintas todavía. Sería como un poco pretencioso yo creo decir que sí, que la homosexualidad ya es aceptada en Chile. Yo creo que todavía falta mucho para lograr eso. Ya, pero tú dices que sí recibes apoyo por tu familia. Sí, mi familia me apoya 100% en todos mis proyectos, incluso en los del concurso. Yo a la final del concurso fui con mi madre, fui con mi pareja y siempre estuvieron ahí y me apoyaron mucho siempre. De hecho, mi padre lo primero que me preguntó, ¿cuándo supo que vieran o no? Me dijo, yo ahora que viene, que no soy bien, ¿en qué nos metemos ahora? Así que no, siempre me han apoyado mucho. Bueno, ¿qué opinas del matrimonio gay? Yo creo que el matrimonio gay es una meta que tenemos que alcanzar, que la verdadera igualdad entre los ciudadanos, significa que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos. Y actualmente en Chile hay ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría, porque los homosexuales no pueden legalizar su relación entre pareja. Entonces lo que nosotros queremos es que haya matrimonio, haya matrimonio también para las parejas homosexuales y de lesbianas, pero no solamente por el reconocimiento legal, que tiene que ver con temas de herencia, de AFP, de carga social, todos esos temas, sino también por el reconocimiento social que implica el estar en un matrimonio. Es como que la sociedad reconoce tu unión y ese lazo de amor entre dos personas, sea el mismo sexo o el diferente sexo. ¿Y te irías a Argentina a casarte? No, no iría a Argentina a casarme, ¿sabes por qué? Porque creo que, encuentro que es un bonito gesto, que como gesto es bueno y que de hecho pone el tema en la agenda, ¿no? Es que vayan parejas chilenas a casarse a Argentina. Yo no lo haría en lo personal porque, o sea, a menos que me fuera a vivir a Argentina, porque los matrimonios de parejas gay que no viven en Argentina y se casan allá, no son legales en Chile, no tienen un reconocimiento legal alguno. Entonces a mí me gustaría un reconocimiento legal en el país donde yo vivo, aquí en Chile. Ahí sí me casaría. ¿Y estás de acuerdo con la adopción para parejas homosexuales? Sí, también estoy de acuerdo con el tema de la adopción. Bueno, un tema lleva al otro, ¿no? De lo mismo si se pasa el matrimonio, el matrimonio se pasa la adopción. Creo que la plenitud de un hombre es estando en pareja y siendo padre. Entonces creo que es un derecho por el que también hay que pelear. Y me parece que es un tema bien sensible, porque por ejemplo a los lesbianas les pasa mucho que les quiten la custodia, cuando se sabe que son lesbianas, de sus propios hijos, que son hijos biológicos. Entonces el tema de la adopción es un tema que en sociedades como Chile complica mucho, pero también es parte de esa igualdad que queremos entre todos los ciudadanos. ¿Y tú practicas alguna religión? Sí, yo soy católico, pero no fanático. Ya. O sea, tengo una cercanía a la religión católica porque viene de mi abuela, de mi formación cuando niño, y rezo y todo el cuento, ¿no? Pero no soy de ir a misa y no me creo todo lo que dice la iglesia. Sobre todo respecto a lo homosexual. Tengo ahí mi discrepan. ¿Y tú piensas que un profesor homosexual podría hacer clases de religión? Creo que sí, que sí se podría hacer clases de religión. Lo que pasa es que hay como una noción tan estrecha de lo que es la clase de religión Yo estudié en Chile, yo estudié en Panamá, yo estudié muchos años en Panamá y desde los profes que me acaban de hablar de la religión. Entonces yo creo que no es una limitante, depende de cómo uno enfoque y cómo uno entienda la disciplina. ¿Y tú cuándo descubriste que eras homosexual? Es como dos tiempos. Uno, el tiempo donde uno tiene la duda, como que uno sabe que es homosexual pero no lo asume. Ya. Y dos es el tiempo cuando ya tú lo asumes como públicamente, como si soy gay y le dices a tu familia, a tus amigos y todo eso, ¿no? Y después ya cuando lo asumí fue grande, ya como a los 21 años. Ah, sí. Sí, y tuve relaciones de pareja con chicas y todo. Y era como tormentoso porque uno como que luchaba contra lo que sentía y todo el rollo. Hasta que ya llegó un momento, hasta que uno se enamora, a mí me pasó eso. Cuando uno ya se enamora de un momento se dice, no, ¿sabes qué? En realidad parece que soy gay. Bueno. ¿Cuál es tu meta en la vida y cómo te proyectas en el futuro? Ah, mi meta en la vida es ser feliz. Básicamente, ¡ah! Es todo lo que haga. Es como profesional, como persona, como pareja. O sea, me encantaría vivir con mi pareja, casarme, ser papá. Es una como meta. Sobre todo cuando uno va avanzando en los años. Ahora que tengo 30 que voy para 31. Como que, claro, me da mucha pena ser papá y todo el cuento. Entonces, esa sería mi meta. Ser feliz y más que ser exitoso en una cosa así. Yo creo que sentirme pleno en lo que hago. ¿Y te arrepientes de algo que hayas hecho en tu vida? Yo creo que sería muy ecolato decir, no, no me arrepiento de nada de lo que hayas hecho en mi vida. Pero no me arrepiento de nada que no haya hecho. Que creo que eso es lo que hayas hecho en mi vida. Que creo que eso es lo más importante. Me arrepiento de, algunas veces, haber sido demasiado frontal o demasiado violento para decir las cosas. Que es algo que he aprendido siendo Mr. Big Chile. Que uno quiere que, que hay muchas, que no importa solo lo que uno dice, sino cómo uno dice. Sí. Entonces, en esta posición uno también, de repente, es como muy políticamente correcto, ¿no? Pero, porque está en un rol. Pero, pero eso es importante también. No herir a las personas cuando uno, cuando uno quiere comunicar algo, sobre todo cuando uno está en una postura de lucha, ¿no? Yo no quiero, o sea, yo no quiero atentar contra los derechos de nosotros, pero quiero que me reconozcan mis derechos también. Claro. Bueno, Pablo, gracias por estar acá, por compartir estos minutos con nosotras. Y por eso están ahí todas tus respuestas. Y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias. Fue muy grato.